No soportamos eso, nos tienen todo el día entretenidos con mensajes, lotos, ruidos, etc. ¿Qué pasa? ¿Por qué atacan tanto a la soledad y al silencio? Porque en el momento que se aunan la soledad y el silencio, y eso se consigue leyendo un buen libro como este, es decir, uno empieza a oír como algo aquí, oye, esto parece que suena aquí algo. Empieza a pensar, y nada hay que más tema el poder que alguien que piense. Porque alguien que piense, como es el personaje del esclavo de la novela, nunca se someterá, en el momento que uno empieza a pensar y luego otro, y otro, y otro, el poder se resquebra. Es así, yo soy nada utópico, lo creo así, y creo que esta sociedad está toda encaminada a evitar, a impedirnos pensar. Es el inicio del capítulo 7 que se titula La Madre, y dice ¿Acaso no importen todas las diferencias, ni lo mucho que en ellas nos hayamos afanado? Pues todas ellas se disuelven el idéntico final. Un final que iguala y borra los perfiles tan esforzadamente trabajados, como la nieve, iguala y borra los contornos que limitan y definen lo que son y lo que no son las cosas. O quizás, sea esta imposibilidad de lluvir un final que no admite distinciones, que es uno y exactamente repetido para todos, lo que alimenta el hambre por lograr algo, por pequeño que sea, una palabra, un perro, una piedra sobre otra, una flecha, el recuerdo de un río, aquella alegría inesperada, un andar inconfundible, una espina, un apretón de manos, el miedo que me paralizó y al que me enfrenté, la medalla de una cicatriz, el pañuelo de un llanto, cualquier cosa, por pequeña que sea, vale también el gesto más minúsculo, con tal de que nos acredite como únicos. Gracias. Gracias.